Cazador de trofeos Y bueno, ahora os explicaré como matarlo Lo más importante es cuando lleguemos a la ronda 10 Estar en esta casa, como veis Haber comprado 4 las cegadoras El paquete de cegadoras Y el paquete de C4 En total son 2250 dólares, creo 750 de las cegadoras y 1500 de paquete Con que compréis un paquete vale Por eso le hay que poner 4 C4 Si ponéis 5 lo matáis Así que bueno, ponemos 4 C4 en la puerta Y esperamos a que el jaggernaut pase por la puerta Y esté encima Y explotaremos el C4 Entonces esto dejará al jaggernaut bastante debilitado Y podremos matarlo con el cuchillo Ahora veréis que el jaggernaut pasa No sé, el hispanopogo tampoco pasa nada Y Veis, le damos Ahora entonces empezaremos a tirar las aturdidoras Y pues nada, le tiramos Esa la fallo, pero bueno Le tiramos cada aturdidora Nos dará tiempo a darle 2 cuchilladas En total hay que darle después del C4 Bueno, a mí A lo mejor a otros es menos Porque le pilláis con el C4 Mejor en los pies o un poco más Porque le pilláis un poco alejado Yo le tengo que dar 9 cuchilladas Si no hubiera fallado la primera cegadora Podría haberle dado O sea, 4 veces 2 cuchilladas Y luego en la última Pues le daba 3 y ya está Ahí bueno, en la última le doy Le doy algo más Pero bueno Ahí si veis Le das cuchilladas Hasta matarlo Y bueno, ya tendréis el trofeo Ya sabéis, suscribiros Me gusta Y espero que os haya gustado Pues un placer Y hasta luego